Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Desde la Alcaldía Distrital estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que en este momento esté presentando sintomatología sospechosa de COVID-19 o que desee establecer su condición de salud por haber estado en contacto estrecho con algún positivo ya confirmado a que acuda de manera gratuita a hacerse la prueba de COVID-19 en el Colegio Industrial. Estaremos desde este jueves 13 de mayo hasta el próximo sábado 15 de mayo en el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En este momento llevamos en Barranca Bermeja más de 107 mil pruebas diagnósticas de COVID-19 que arrojan más de 15 mil casos confirmados. Estamos cursando el tercer pico con una ocupación la más alta en la historia de la pandemia en Barranca Bermeja y en el departamento de Santander. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y hoy más que nunca cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio frente al COVID-19.